Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando súper bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un video súper bonito y os voy a decir una de las formas más rápidas de recibir un pago de 500 dólares o más usando únicamente tráfico gratuito. Tiene un poco de trabajo, atentos, tiene un poco de trabajo, pero os aseguro que vale la pena. Es muy sencillito, no vais a tener que pagar nada, es absolutamente todo tráfico gratuito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este video con toda tu gente que quieres y a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas localizado muy, muy rápidamente. Pues mira, vamos a ver cuál es esa forma súper rápida de recibir un pago de 500 dólares o más utilizando únicamente tráfico gratuito. Muy sencillito, pero insisto, requiere trabajo. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es promover Fiverr. Vamos a ir a Fiverr ahora mismo. Esto es Fiverr. Tú tienes que meterte a Fiverr, a su red de afiliados. Es esta. Si tú buscas afiliados Fiverr, te va a aparecer esta. Es aumenta tus ganancias, Fiverr, bla, 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 bla. Y Fiverr paga muy bien. Tienes que convertirte en afiliado, lo promocionas y empiezas a ganar. Vamos a ver el plan de comisiones que tiene Fiverr. Este es el plan de comisiones. Mira, aquí dice que un CPA dinámico que depende del servicio, te dan desde 15 hasta 150 dólares. Y luego el híbrido, que es CPA Share, te dan desde 10 dólares o hasta el 10% del Revenue Share que tú vendas. Por ejemplo, si tú vendes un servicio por primera vez y ese servicio dura 12 meses, tú tienes 10 dólares por haber vendido ese servicio y luego el tiempo que dure ese servicio, hasta 12 meses, el 10% de lo que compren. O bien un CPA directo, es decir, tú vendes un servicio, el que tú quieras, y te ganas de 15 a 150 dólares. Muy sencillo. Aquí no hay ningún problema. Puedes tener este plan de comisiones o este otro que tú elijas. El que te guste más. Yo tengo el pequeñito, este de rápido, porque las suscripciones aquí no son muy continuas. Así que he usado este, que es hasta 150 dólares. Mira, aquí lo tenemos. Tienes muchos productos a promocionar. Por Fiverr Business, tú tienes 100 dólares y un 10% en Revenue Share. ¿Ves? Luego afiliados, 10%. Learn, porque tienen una nueva opción que es la Fiverr Learn, que venden cursos y ya tienes 30% en cada curso. Y luego el Workspace, que también te venden hosting ilimitado, tú tienes 50% por cada plan. Y luego las comisiones normales. Fiverr Pro, si alguien se suscribe a Fiverr Pro, 150 dólares. Y luego las categorías. Mira, diseño, 50 dólares. Ciencia de datos, aplicaciones, bla, bla, bla. 40 dólares por e-commerce. 30 por vídeos. 25 por ilustraciones. Y 15 en el resto de categorías. Lo menos que te puedes ganar es 15 dólares por cada cliente. Cada cliente que tú traigas, 15 dólares. Y si eres listo, vas a elegir este tipo de servicios. Por ejemplo, Fiverr Pro, diseño industrial, ciencia de datos, móviles, bla, bla, bla. Fíjate, en e-commerce, que es programación y tecnología, programación y tecnología, 50 dólares por cada venta inicial. Bueno, nosotros vamos a promover Fiverr, pero de una manera muy, muy específica. Yo me he ido ya a mi cuenta. Esta es mi cuenta. Aquí tienes un montón de cosas. ¿Ves? Vienen todas las herramientas de marketing. Que las tienes aquí. Herramientas privadas. Y el Default and Deep Links. Aquí. Este es el que tú vas a promover. Fíjate que están todos los Fiverr. Está el CPA, el Hybrid Learn Business Subaffiliates y el Workspace. Si tú le das a cualquiera de estos, copiar directo. Por ejemplo, lo voy a copiar. Lo copio y lo voy a abrir en una ventana nueva. Lo voy a pegar y ahí. Me voy y me llega aquí. ¿Ves? Esta es la Homepage. A mí no me interesa la Homepage. Lo que vamos a hacer es elegir un servicio y promover ese servicio. ¿Qué servicio? En mi caso, yo he elegido SSL. ¿Por qué SSL? Porque todos los sitios web del mundo mundial tienen que tener un certificado SSL. Todos. Obligatorio. Si quieren estar bien en Google. ¿Ves? Entonces aquí está. Instalamos este Encrypt. Cinco dólares. Puedo migrar. Bla, bla, bla. SSL. Cinco dólares. SSL. Cinco dólares. Diez dólares. En fin. El que tú quieras. Eliges uno. El que a ti te guste. Este, por ejemplo, mira, está muy bien. Tiene 983 ventas. Empieza por 15 dólares. Y es cinco estrellitas. Este también está muy bien. Empieza por 25 dólares. Tú eliges uno. El que tú quieras. Yo voy a elegir uno de estos. Uno de estos dos. Que están muy, pero que muy bien. Y vamos a poner este. Porque este es Lifetime. Le voy a dar clic a este. Está muy bien. Y voy a seleccionar. Voy a seleccionar la parte de arriba. Esta parte de aquí donde está el servicio. Y la seleccionas hasta antes de este simbolito de interrogación. Ese no lo tomas en cuenta. Seleccionas todo. Lo copias. Copiar. Y te vas a las herramientas de Fiverr. Donde dice Default. And Deep Links. Ahí está Deep Links. Y tú lo que vas a hacer es darle clic a LPURL. En LPURL vas a pegar el que acabamos de poner. ¿Ves? Certificado. Bla, 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 bla. Y le vamos a dar un Enter. Y fíjate como todos han cambiado. Ahora ya el Fiverr CPA me pone aquí. El híbrido. Learn Business. Bla, bla, bla. La copio. Esa la voy a reservar. ¿Ves? Copiado al clipboard. Lo voy a poner por aquí en un... Ya la tengo. Este es mi enlace. Si yo le doy clic a ese enlace en un sitio nuevo. Lo voy a poner en Space. Y me lleva al certificado SSL. Tal como se lo había yo pedido. ¿Ves? Me dice que me una, bla, 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 bla. Y si alguien se une, yo no me gano el dinero que dice aquí que cuesta, que son 23 euros. Sino que me gano lo que me dicen en la página de afiliados. Es decir, como es un CPA listo de programación, yo me voy al plan y aquí, CPA de programación, yo me gano 50 dólares. No uno, 50 dólares. ¿Vale? ¿Cómo voy a atraer a la gente? Vamos al tráfico. Al tráfico gratuito. Vamos al tráfico. Al tráfico gratuito. Atento aquí, marketer, que esto es muy, muy interesante. Vamos a usar un comando de Google. Y ese comando es este que tengo aquí, inurl2.https diagonal, diagonal. Si yo pongo esto en Google, me va a poner todos los sitios que no tengan HTTPS. Es decir, todos los sitios que no tengan un certificado SSL. Y además, voy a poder poner esta otra parte que es negocios en determinado sitio que no tengan el certificado SSL. Tú vas a poner, por ejemplo, doctores en Bogotá, por ejemplo, Bogotá, en Colombia. Y le pones esta parte. Control C y Control V. ¿Ves? Ahí está. Entonces, voy a copiar todo esto. Lo copio. Por ejemplo, doctores en Bogotá. Lo copio. Me voy a Google. Aquí. Y lo pego. Ahí está. Y le doy Enter. Y me va a poner todos los doctores. ¿Ves? Que no tienen el certificado SSL. ¿Ves? Clínica del Occidente. No está con el SSL. No tiene SSL. No tiene SSL. No tiene SSL. Ninguno de estos tiene certificado SSL. ¿Qué voy a hacer yo para ganarme el dinero? Pues muy sencillo. Voy a ir a cada una de las páginas. ¿Ves? Por eso te dije que tenía un poco de trabajo. Me voy aquí. Abre la pestaña nueva. Abre una pestaña nueva. Abre una pestaña nueva. Me voy a ir a su página de contacto. Contáctenos. ¿Ves? Aquí donde dice contacto. Le doy clic. Y lo que voy a hacer es escribirles un correo. Les voy a poner mi nombre, mi apellido, el área que sea, el teléfono. Me lo puedo inventar. El correo. Y les voy a enviar un mensaje que es un cold email. O bien un correo frío. Y les voy a decir lo siguiente. Yo me he buscado en Google esta paginita que dice ¿Por qué Google le obliga a tener certificados SSL? Y le voy a poner esto. Bla, bla, bla. Esto significa que si su sitio no tiene, se mostrará como no seguro en la barra de URL. ¿Ves? Pero no se preocupe con nuestro mejor servicio de alojamiento. Bla, bla, bla. Lo que voy a hacer es copiar esta parte. Esta de aquí. La copio. Me voy a ir a la clínica. Allí. Y le voy a seguir poniendo esto. Esto significa que tal la tal. Roll C. Lo voy a ir nuevamente. Lo voy a pegar. Luego voy a ir nuevamente aquí. Y, pero no se preocupe. Bla, 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 bla. Y lo pongo aquí. Y aquí le voy a cambiar. No se preocupe con nuestro mejor servicio de instalación. Instalación de SSL permanente. Obtendrá el certificado de celebración para el sitio web. Se aseguró. Y le voy a poner. Asegura. Asegure su web. Ahora para que Google no. Para que Google no le penalice. Y le vamos a poner el enlace que teníamos aquí. Este. Lo vamos a cortar con Bytly, por ejemplo. Me voy aquí a Bytly. Y voy a ponerle. Crear un enlace. Control C. Me voy a Bytly. Control V. Y suficiente. No tengo que hacer nada más. Le voy a dar a crear. Y ya lo tengo. Es este. Lo voy a copiar. Puedes embellecerlo. Por ejemplo, aquí. SSL para Google. Por ejemplo. A ver si me deja con este. Y si no. Ahí está. Copiamos. Me voy aquí. Y lo pego. Asegure su web. Ahora para que no lo penalice. Eso es todo. Le doy a No soy un robot. Y lo envío. Y este mismo texto. Que me he pillado. Lo voy a poner aquí. Y ese mismo texto. Lo voy a poner. En todas las webs. De doctores. ¿Ves? Me voy aquí. Nuevamente. Le voy a contacto. Y en contacto. Hago exactamente lo mismo. Nombre. Apellido. País. Ciudad. Bla 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 bla. Puedes ponerle. Unos nombres. Ficticios. El correo. No lo pongas ficticio. Ese pone un correo. O créatelo específicamente. Para esta estrategia. Y el mismo mensaje. Y lo mandas. Me voy a la otra. Lo mismo. Esto lo cierro. Me voy al contacto. Y hago lo mismo. Bla bla bla. Mensaje. Aquí. Lo mismo. Cierro esto. Me voy al contacto. Debe estar por aquí. Y si no lo encuentro. No pierdo mucho tiempo. Me voy a otro. Y ahí está. Contáctenos. Todas tienen contactos. Todas. Todas tienen contactos. Todas. Y así lo haces con todas. Que no te gusta de doctores. Pues lo haces de otra manera. ¿Ves? Por ejemplo. Yo aquí ya lo he hecho. Con dentistas en México. Y con doctores en Bogotá. Tú ya lo ves. Y ahí está todo. Y esta misma estrategia. Si la quieres amplificar. Te sirve. Para los que están en Google. Atento con esto. Atento con esto. Que te voy a decir ahora. Tú te vas nuevamente a Fiverr. ¿Ves? Y aquí le pones. Rank. Web. O. Rank Website. Esta misma. Por ejemplo. ¿Ves? Rank Website. Y aquí me dice. Voy a poner tu. Full Local SEO Expert. Voy a rankear tu sitio. En el primer lugar de Google. 100 dólares. Esto me encanta. Tiene muy buenas. Críticas. Luego este es con backlinks. En fin. Voy a elegir este. Por ejemplo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar. Esta parte. La parte de arriba. Hasta donde está. Hasta donde está. La primer. Símbolo de interrogación. Hasta aquí. Control C. Me voy. A mi creador. De enlaces. Profundos. Aquí. A LP URL. Esto lo quito. Pongo este otro. Le doy enter. Me lo tiene. Lo copio. Me voy a mi blog de notas. Lo pongo aquí. Para. Rank. Google. Y ahí está. Lo voy a cortar también con Byly. Blog de notas. Lo pego. Se las ha cortado. Y fíjate. Lo que vamos a hacer aquí. Marketer. Fíjate. Atento. Me voy a ir a Google. ¿Ves? Y voy a poner. Lo que yo quiera. Por ejemplo. Voy a poner nuevamente. Doctores. En. Bogotá. Pero. Ya no le voy a poner nada más. Simplemente voy a buscar. Doctores en Bogotá. ¿Ves? Los que están en el primer. En la primera página. No me importan. No me importan. Porque ya están en la primera página. No les interesa mi servicio. De poner en la primera página de Google. Entonces. Me voy a ir hacia abajo. Después de todo lo que está. Y me voy a ir a la página número dos. Y en la página número dos. Aquí sí empiezo a ir. Abrir las webs. Abrir sus webs. Y hago exactamente lo mismo. Que hice. Con los anteriores. Simplemente. Que en lugar de ponerle. El SSL. Les digo. Que los podemos posicionar. En el número uno. En la página uno. De Google. Me voy aquí. A la primera. Voy al contacto. Y hago lo mismo. Mensaje. ¿Qué mensaje les voy a poner? Me voy a poner aquí. Me voy a ir. Al servicio de Fiverr. Que he solicitado. I will. Blablabla. Blablabla. Y bin. Control C. Y vamos a copiar. Un poco de esto. Bueno. Vamos a copiarlo todo. Control C. Me voy. A mi traductor de Google. Lo pego. Y solo copio una parte. No voy a copiar todo. A ver. Vamos. Blablabla. Certificando. Blablabla. Aquí está. Mira. Esta parte. Si no lo encuentran. En Google o Bing. Se está perdiendo muchas ventas. Y clientes potenciales. Literalmente. Puede llegar a más de mil personas. Blablabla. Control C. Me voy aquí. A mi. Paginita. En el mensaje. Voy a hacerlo más amplio. Así. Si no lo encuentran. Blablabla. Y ahora le voy a poner. El CTA. La llamada a la acción. Y la llamada a la acción. Va a ser. Aquí está. Y le vamos a poner. Esto. Ordenar ahora. Nuestros servicios. Impresión seguros. Para los motores de búsqueda. Control C. Le voy a ir. A mi. Página. Y le voy a poner. Nuestro enlace. Este enlace. Control C. Como son. Lo que se llama. Cold email. Vamos a poner aquí. Lo embellecedor. Como esto es. Cold contact. Es decir. Contactos fríos. Nuestros. Ratios. De conversión. No van a ser muy altos. Pero. Si nosotros. Hacemos esto. Con. 50. 100. Páginas. Diarias. Que las hay. Es altamente probable. Que consigamos. Mínimamente. 500 dólares. Cada mes. Con este tipo de servicios. Porque a nosotros. No nos importa. El servicio. En sí mismo. No nos importa. Este ranqueo. Que está muy bien. Sino que nos importa. Que compren. Lo que sea. Igual vienen aquí. Y ven que este servicio es caro. Y compran otro. Da igual. Si lo compran. Nosotros nos ganamos. Ese dinerito. Como ves. Es una forma muy sencilla. De generar ingresos. Tiene trabajo. Pero es gratuita. No necesitas habilidades especiales. Y. Te voy a dejar aquí abajo. En el enlace. Estos textos. Bueno. Esto no. Lo voy a quitar ya. Esto también lo voy a quitar. Para dejártelo tal como está. Así. Te voy a dejar solamente este texto. Y este otro que hemos puesto aquí. Lo vamos a copiar. Control C. Lo voy a poner aquí. Para dejarte los textos. Al final. Y aquí le vamos a poner. Tu enlace. Tu enlace. Y aquí también le vamos a poner. Tu enlace. Y ya los pones tú. Te lo dejo aquí abajo. Te dejo esto. Y de esta manera. Tú ya te ahorras también. Este paso. Vamos a recapitular. Marketer. Hemos dicho. Que una de las formas más rápidas. De recibir un pago de 500. Únicamente usando tráfico gratuito. Es. Ir a Fiverr. Darte de alta como afiliado. Y empezar a promocionar. Determinados servicios. No la página en general. Sino determinados servicios. Esos servicios. Los vas a poner. En el Deep Link. Para ir directamente a esos. Y vas a empezar. A buscar. En Google. Los negocios locales. Que necesitan el servicio. Que nosotros. Les estamos. Ofreciendo. Ya sea. En principio. Lo del. Lo del. SSL. Que es obligatorio. O lo del rank en Google. Porque todo el mundo. Queremos estar. Mejor rankeados. En Google. Empezamos. A poner los textos. Que hemos puesto. Y a enviar. Estos. Contactos fríos. A los negocios locales. Para que compren. En Fiverr. Y nosotros. Nos ganemos. El dinerito. Que nos están ofreciendo. Como ves. Es muy sencillito. Rápidamente. Puedes generar esto. Sobre todo. SSL. Y SEO. Porque la gente. Si está más arriba. Tiene más ventas. Y si no tiene SSL. Google. No los va a rankear. Porque no son seguros. Y los pone como sospechosos. Bueno. Márquete. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta forma rápida. De generar un pago. De 500. Rápidamente. Usando. Únicamente. Tráfico gratuito. A través de Fiverr. Y con tu esfuerzo. Está claro. Te invito. A que lo pongas en práctica. A que te des esa oportunidad. Para que veas. Que se puede generar. Sin gastar nada. Te invito también. A que le des like. A este video. Si te ha gustado. A que le des click. Al botón de compartir. Y lo compartas. Con todos tus amigos. Y lo pongáis en práctica. Te agradezco el tiempo. Que has destinado. A ver este video. Y recuerda. Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.